Disminución porcentual Cuando te rebajan algo en una tienda Eso se calcula con esto Puedes hacerlo de dos maneras Imagínate que vas a una tienda Y te cuesta una falda 200 euros ¿Vale? Sí, pero es lo mismo Y te rebajan ¿Cuánto? 80% 50% Te rebajan un 40% Entonces te puedo hacer dos maneras Calcula el 40% de 200 40% Que es 80 ¿Vale? Y lo resta del precio 200 menos 60 120 O Calcula el índice de variación Que es 1 menos el porcentaje Que es 1 menos 0,4 ¿Qué dices? Lo primero es hacer la división 0,6 Y para calcular la cantidad final Multiplico La cantidad inicial 200 por 0,6 Esto es un lío Que lo tienes que aprender así Raúl Lo tienes que aprender así ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un lío Porque es más difícil Tú siempre tienes que intentar lo más difícil Si no lo más fácil ¿Vale? No lo menos